Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel María Campana y ante una gentil invitación de la doctora Rosana de Ur, estamos aquí, conduciendo su programa, así que esperamos estar a la altura del encargo que nos han dejado. El país entero está conmocionado por el secuestro, violación y el homicidio de una niña que representa a muchas. No sé si decir que en buena hora que hayan capturado al presunto homicida, porque eso no acaba el problema. Y lo que queremos nosotros, de nuestras autoridades, es que estén haciendo un trabajo especial para que no haya más niños, no haya más niñas violadas en nuestro país. Las cifras son alarmantes en Perú. Solo en enero de este año, 464 casos. Entre el 2017 y el 2018, 10.000 violaciones a menores de edad. Y lo que hay que tener en cuenta, además de esto, estas cifras alarmantes, es que en el 85% de los casos se producen en el entorno familiar y social de los niños. Cuestión que nos lleva también a repensar en la responsabilidad que tenemos los padres sobre nuestros hijos. Todo pasa en un segundo, lo decían siempre los profesores en la Universidad de Derecho Penal. Y sí es cierto. Todo pasa en un segundo. En el segundo que nos descuidamos, en el segundo que vamos un ratito al baño y lo encargamos a nuestros hijos, y pensamos que todo va a ir bien. Claro, tampoco podemos vivir en su sobra. Pero sí es cierto. Hay que estar con los ojos más abiertos. La responsabilidad penal es del violador, evidentemente. Pero también los padres tenemos responsabilidad porque así lo dicen nuestras leyes. Los padres son los responsables de los niños. Hay niños dañados, como esta, y los 464 casos. Hay niños dañinos, que son los que rompen vidrios, hacen estragos en la sociedad en general, y que también los padres somos responsables por eso. Así que no olvidemos nuestras responsabilidades. El Estado también es responsable de la seguridad ciudadana. A ellos nos torreo encarecido a que cumplan su función. Bueno, hoy tenemos un programa bastante motivado por todas las preguntas que hemos recibido en el transcurso de la semana y que se quedaron en el tintero la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos puntuales del derecho de alimentos, sobre la edad, sobre qué pasa con los niños que tienen habilidades distintas, hasta qué edad se puede pedir, cuándo prescribe una acción alimentaria. Vamos a hablar también sobre la tenencia en general. Este instituto que no es occidental, que es del derecho anglosajón, por eso tenemos algunos problemas todavía en su implementación como fórmula general. Y vamos a hablar sobre el régimen de visitas. Las diferencias entre, por ejemplo, un régimen de visitas unipersonal, unilateral, uno monoparental, que es evidentemente lo mismo, llamado así diferentes legislaciones, y los otros institutos jurídicos que engloban una buena parte del derecho de familia, el derecho del niño y adolescente, en todo lo que es el derecho de familia en general. Vamos a una pausa breve y regresamos con nuestro primer tema sobre algunos aspectos puntuales del derecho de alimentos. Permiso. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado. Seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa de la doctora Rosana de Ur y vamos a ir con el tema de este gran flagelo que hay en la sociedad que es el problema de las pensiones alimenticias y el impago de las pensiones alimenticias en general. La palabra alimentos jurídicamente no solamente es comida. Está en ella los alimentos propiamente dichos, o sea, es decir, el sustento. Está la ropa, el vestido, está las medicinas, está la educación, está la recreación y la educación o preparación para el trabajo. Nos llegaba una pregunta desde la semana pasada. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en general, porque hay preguntas muy parecidas? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los casos en que hay un niño que tiene habilidades diferentes o especiales, las leves, las moderadas, hasta qué edad? ¿Qué pasa si el alimentante está en el extranjero o está en provincia y no se ubica? Bien, si hay una sentencia de alimentos, el alimentante, es decir, el que está obligado a entregar los alimentos, lo vamos a, digamos de alguna forma, lo vamos a perseguir, sea en provincia o sea en el extranjero. Hay convenios internacionales casi con todos los países. El Perú es miembro de la Comisión de Derecho de Alimentos de Nueva York y entonces podemos solicitar la notificación vía Execuatur cuando es ubicado en algún otro lado y entonces la sentencia que teníamos originalmente sigue para adelante. Los alimentos en general se deben hasta los 28 años, hasta los 28 años, lo que no quiere decir que efectivamente yo voy a dejar de percibir alimentos cuando cumpla 28 años, sino que, digamos, tengo un periodo desde cuando acabo la universidad y un periodo largo de gracia en general que ha creído conveniente el legislador para poder prepararme para el trabajo o para una profesión específica, sea técnica o sea universitaria. No incluyen, por si acaso, no se incluyen los estudios de postítulo. Es decir, una vez que ya tenemos nuestro título, ya estamos preparados para ejercer nuestra labor remunerada y así poder mantenernos mucho propio. Cuando los alimentistas son menores de edad y hay una diferencia muy grande entre lo que es un menor de edad y una persona con una habilidad distinta, entonces nosotros allí, nuestra norma se va a encargar de proteger a este niño, a este adolescente, a esta persona adulta, hasta siempre. No podemos abandonarlo a su suerte. Así que hay una diferencia muy grande entre la minoridad exclusiva, es decir, los menores de edad hasta los 18, y los que tienen alguna habilidad distinta que podría darse el caso de que no les permita ejercer una profesión u oficio para mantenerse. Y los que, por alguna causa leve también, la otra parte de su manutención también debe ser cubierta por sus progenitores. Me preguntaba, han llegado algunas varias preguntas sobre el caso del jugador Farfán, el Farfán con la señora Melissa Klu. Habíamos adelantado en el programa pasado que ellos se habían propagado sobre qué porcentajes debería concedérsele a sus hijos. Sin embargo, en este no es el caso específico de los porcentajes, porque ellos, vía que nuestro Código Civil también lo permite transigir sobre una cuestión a futuro que se puede cobrar. El Código Civil habla de que es válida la transacción entre quien reconoce que una deuda le puede ser cobrada. En algún momento en este caso hablamos de la deuda alimentaria. Así que ellos no acudieron al Poder Judicial, sino a la vía privada, a una transacción extrajudicial, hasta donde entiendo, y me he podido documentar porque no lo había hecho anteriormente, el señor Farfán le hace una propuesta a la señora Klu de manutención para sus hijos, con los montos allí establecidos, de la forma allí establecida, y entonces esa es la que se ha venido cumpliendo y que habría que respetarla porque tiene calidad de sentencia también. Hay una palabra en los casos de alimentos que es muy recurrida últimamente. Dice, cuando el alimentista tiene mayor de 18 años y está llevando estudios, dice que estos tienen que ser exitosos. Y la pregunta es, entonces, ¿hasta cuándo es exitoso? ¿Qué debemos entender por que los estudios son exitosos? Hay una corriente que dice que deberían tener el promedio, la nota promedio, que con alguna regularidad es 14. En algunas universidades, algunos institutos, el 14 es equivalente a 11, en otros no. Pero eso es una decisión particular, es una decisión privada, porque no olvidemos que nuestro sistema educativo se rige bajo el principio de las calificaciones vigesimales, es decir, de 0 a 20. Entonces, bastará con tener 11, porque además de eso, con esa nota nosotros somos partícipes del año que viene, es decir, somos promovidos al año siguiente, y entonces bastará con el 11, aunque algunas veces he visto que algunos jueces consideraban anteriormente como nota exitosa 13 o 14, pero sin embargo habría que ponerse a repensar en que nuestro sistema es vigesimal y el 11 es aprobatorio. Y si nosotros vamos a ir hacia adelante, el 11 será suficiente para que nosotros podamos acceder al ciclo inmediato superior. Así lo ha establecido en una reciente sentencia nuestra Corte Suprema de la República. Vamos a seguir anotando algunos casos que nos han venido hoy día y que esperemos sea de su satisfacción. Vamos a un corte y regresamos con más. Permiso. Miraflores TV Digital, cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Vuelve aquí en Miraflores TV Digital y nos toca abordar el tema de la tenencia. La tenencia es un instituto anglosajón. No, nosotros no lo teníamos anterior a nuestro actual Código del Niño Adolescente. El Código de Menor de 1962 no lo contemplaba. El Código Civil de 1984 tampoco lo contemplaba. Nuestro Código del Niño Adolescente del año 2000 empieza a hablar sobre la tenencia, pero sin embargo, de una forma bastante tímida. Que incluso hasta hoy se mantienen algunas anomalías, algunas bifurcaciones, algunos choques del Código Civil con el Código del Niño Adolescente. Por ejemplo, el Código Civil dice, llegada la sentencia de divorcio, cuando se trata de un divorcio o sanción, los niños serán confiados, dicen, al cónyuge inocente. Sin embargo, nuestro Código del Niño Adolescente dice que el juez tendrá que entregar los niños a quien, luego de las pericias psicológicas, luego de las visitas sociales, se pueda confiar en esa persona. Y además dice algo más. Dice que los niños menores de tres años necesariamente se quedarán a cargo de la madre si no fuera por una cuestión excepcional. Esto ha traído bastante cola, bastante problemas en general, porque en primer lugar, nosotros pensamos que es una disposición legal en contra de lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero sin embargo, es una disposición específica de menor rango. O dice que los menores de tres años necesariamente estarán con su madre. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿qué pasa con los otros hermanos? Entonces, vamos a entrar a la categoría jurídica de las clases de tenencia que hay en el país y en la doctrina en general. Por ejemplo, la tenencia uniparental, que es la que gobierna con el 95% de casos, se decide para un solo padre. En la mayoría de casos, para la madre. Pero nuestro Código Civil también dice que a partir de los siete años, el hijo varón podrá decidir si se va con su papá o se queda con su mamá. Más o menos distintas formas. Y entonces entramos a la famosa tenencia repartida. El de tres años se quedará con la mamá, el de siete con el papá. Y entonces, lo poco que quedaba de esa familia estructurada se sigue repartiendo, se sigue cortando, recortando, olvidándonos del principio universal de que los hijos tienen que estar siempre unidos. La familia, hablamos en general de que tenemos una familia unida y nosotros vamos a tener que luchar por eso en forma general. Nos preguntaban qué cosa era la tenencia negativa y el sistema de anidación. La tenencia negativa es, por ejemplo, cuando se sucede en dos casos. Cuando ninguno de los padres es apto para la tenencia, es decir, vamos, uno de ellos es drogadicto, la otra tiene algunas alteraciones o viceversa o cualquier otro tipo que en la pericia psicológica arroje que no hay posibilidades de que se le pueda confiar a un menor de edad. Entonces, ahí se llama también tenencia negativa. La otra tenencia negativa, porque son dos vertientes, es la que en ninguno de los dos padres existe el deseo de quedarse con los hijos menores. Porque vamos, es una responsabilidad muy grande, entonces, esto también es denominado tenencia negativa, cuando ninguno de los padres quiere acceder a tener los hijos consigo. Como fórmula general la tenencia, ya lo habíamos dicho, es un instituto anglosajón y parte de una famosa sentencia del Tribunal de Ohio de los años 80, donde Clamford versus Clamford, es decir, la familia, el juez dijo que los niños deberían confiarse al progenitor al que más se asemeje a la posibilidad de que siga compartiendo con el otro progenitor todos los derechos de los niños, de sus hijos. Porque hoy en día vemos, lo vemos a menudo, que se han cosificado los hijos y resulta ser un trofeo, ¿no? No, hay que ganar la tenencia, ¿no? Yo gano la tenencia, por ejemplo, en algunos casos hemos visto que yo gano la tenencia y ya no pago alimentos porque los tengo conmigo, ya no tengo que pagar. Otros casos, entonces, yo gano la tenencia y me van a tener que pagar los alimentos, ¿no? Entonces, los hijos finalmente se han destinado a disputas encarnizadas de los progenitores, cosa que no debería darse. Hay que mantener siempre la posibilidad de que los hijos deben entregarse al padre más idóneo y no al inidóneo. Porque recordemos que antes que haya la fractura, el relajamiento, el divorcio, la separación, ambos vivían, ambos padres vivían con sus hijos. Entonces, ¿por qué de la noche a la mañana se dicen tantas cosas que no se dijeron en un periodo de vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero se produce una ruptura y nos acordamos de todo? allí hay que poner la ponderación del caso para que los niños, los hijos, los hermanos en general sigan manteniéndose juntos y no se siga fracturando lo poco que queda de esa familia en algún momento. en nuestro país sigue presidiendo el porcentaje del 95% de las preferencias uniparentales hacia la madre en comparación con el avance aún poco pobre, pero significativo finalmente de las tenencias a favor de los padres. Hay una tesis laureada en la Universidad de Salamanca donde se habla, dice, de las experiencias maternales de los padres en la crianza de los hijos menores. Cada vez los padres en general se involucran los padres los varones se involucran más en los en los quehaceres del hogar, en la enseñanza de los hijos y entonces esto también va de la mano con toda la explosión laboral que hay hoy en día. Antes, por ejemplo, una clienta me preguntaba acerca de por qué antes era siempre que le tenían que dar a la madre a los hijos y sí, claro, tenemos todavía esa esa recogemos esas cuestiones que digamos no existe una cuestión profesional que nos diga por qué deben de quedarse con las madres. Era una cuestión ya como que de suyo venía y los hijos eran para las madres porque además ¿por qué? Las madres hace unos 30 años atrás no trabajaban en el porcentaje que elaboran ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado además con lo que sucede con nuestros hijos porque se lo estamos entregando a la crianza de las nanas de las empleadas del hogar que abran bien su trabajo pero tienen sus limitaciones por ejemplo en las llamadas de atención. Entonces una llamada de atención para un niño que sabe que ha cometido por ejemplo psicológicamente él sabe que ha cometido un error sabe que ha cometido un hierro sabe que ha hecho mal algo y entonces tiene la expectativa que en ese momento le van a llamar la atención pero sin embargo no se le llama la atención de la forma de vida y cuando viene el papá o la mamá en la noche ya está como un poco desfasada la cuestión y entonces no hay una efectividad en el feedback que debe tenerse por ejemplo en la educación en la construcción de casa con los modales en las normas de trato social y evidente también con las tareas educativas que se dejan en los colegios ¿cuándo puede otorgarse una tenencia compartida? recordemos que nuestro código del niño adolescente hablaba de tenencia en general y luego se presentaron algunos proyectos de ley para inducir a una tenencia compartida ¿no? este y la tenencia compartida más o menos se debate en que en que ambos padres deben mantener una relación específica de tiempo y de calidad con sus hijos para que siempre tengan presentes las figuras paternas además cumplen diferentes roles sin embargo hay algunos que han creído que se trata solamente de un reparto equitativo ¿no? igualitario sobre tiempo cuestión que evidentemente sería casi imposible ¿no? por ejemplo en los casos de las madres que es el 95% las madres que están con sus hijos y que están en el colegio ella está trabajando ellos están en el colegio y resultan siendo por ejemplo las malas de la película ¿no? porque vienen a corregir vienen a corregir a los niños si no hicieron los trabajos si no hicieron las tareas si se portaron mal no hay Nintendo no hay Play no hay pelota de fútbol no hay no hay hamburguesas no hay palomitas no hay televisión sin embargo ese niño espera con ansias al progenitor que lo recoge el fin de semana porque el progenitor de fin de semana normalmente utiliza los tiempos para cuestiones de recreación entonces resulta muy probable que en una posibilidad de un cambio de tenencia le pregunten al niño porque también el código del niño adolescente así lo estipula hay que escuchar al niño y hay que respetar lo que dice el adolescente y si le preguntan ¿con quién te quieres ir? él va a decir pues con mi papá o mi mamá el del fin de semana el que me lleva a la recreación el que me lleva al cine el que entre broma y broma me dice no le hagas caso a tu mamá es una loca o el que en broma y en broma te dice ay tu papá nunca puede venir pues que estará haciendo ¿no? entonces hay esas posibilidades que nosotros tenemos que corregir en forma general para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida nosotros tenemos que entender que los procesos de familia en general son procesos de carácter vertical es decir con nuestros hijos y nuestro problema horizontal que tenemos los padres de la madre con el padre viceversa sí pues hay que ponernos al margen para que nosotros podamos establecer una educación una evolución un desarrollo evolutivo que nos permita que los niños en general salgan adelante sin problemas los niños tienen una capacidad resiliente fenomenal ante los problemas ellos salen adelante ellos aprenden y a salir adelante de todos los problemas saben empiezan a absorber los problemas a quedarse callados a hablar a no decir nada porque a lo mejor están sujetos además a alguna llamada de los padres finalmente este sistema que han insistido con la pregunta que se nos estaba pasando que el famoso sistema de anidación el sistema de anidación nació en los Estados Unidos en los 70 más o menos y es más o menos así si toda la familia vivió en una casa y en una casa seis padres hijos se divorciaron se están disputando la tenencia de los hijos y entonces el juez dice no vamos a constituir un sistema de anidación que sucede los niños no se mueven de la casa los niños mantienen su su espacio físico mantienen su espacio amical mantienen su espacio social de siempre y son los padres los que se trasladan habitualmente por ejemplo el mes fulano el mes enero le toca al papá el mes febrero le toca a la mamá o enero febrero y marzo a la mamá abril mayo junio al papá y cosas por el estilo el reparto del tiempo en general se irán poniendo de acuerdo y en estos casos los jueces preguntan ok vamos a constituir un sistema de anidación donde el nido es físicamente la casa que tenían y los padres van a tener que ir como las aves cuando llegan a traerle el alimento a sus hijos de tal manera que no hay una posibilidad de resquebrajamiento tal vez inicial porque cuando el sistema de tenencia compartida por ejemplo la audiencia de Sevilla entiendo hace ya algunos años ha ido contra esa norma porque dice que es perjudicial por ejemplo entre las cosas que dice dice que sostiene que hace que los niños tengan amistad acá por grupos sociales y ya no tienen un sentido de pertenencia específico el sentido de pertenencia en los niños es por ejemplo aquel que uno se ha dado cuenta va con su hijo o ha mirado a las otras parejas que van a una fiesta van a un cumpleaños y el niño está feliz cantando salta brinca de todo llega un momento que se cansó y está mirando al techo mirando a los costados y dice mamá vamos papá vamos ya quiero irme a mi casa y no puede hacer nada hasta que finalmente se duerme porque a lo mejor los padres nos ponemos a conversar ponemos a departir y etc y este es el famoso sistema de pertenencia ellos pertenecen a un espacio físico específico que es su cuarto que es el olor a la habitación que es el techo que es el color que es la televisión que está ahí y que es incluso hasta el paso al baño y la seguridad que ellos sienten en su sentido de pertenencia que deberíamos tener en cuenta y sobre todo esta invitación a los señores juzgadores para tener en cuenta al momento de impartir las resoluciones judiciales el régimen de visitas en general es el espacio que va a compartir los hijos con los padres cuando estos se encuentran separados o cuando se divorciaron o cuando son hijos no de un matrimonio sino producto de una unión que no llegó a concretarse en matrimonio por diferentes razones que no es el tema pero si hay que cautelar los derechos de los menores el régimen de visitas evidentemente se plantea cuando alguien ya tiene una tenencia de hecho o de derecho es decir por ejemplo cuando el padre se fue de la casa o la madre también se fue de la casa y se quedaron con los hijos entonces luego de un tiempo recapacitan y vienen y dicen quiero quiero las visitas para mi hijo quiero quiero verlo quiero tocarlo quiero salir con él y entonces este acá hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo he visto con alguna regularidad en las resoluciones judiciales esta es una crítica constructiva para los señores jueces liberadoras de justicia que por ejemplo un niño de 3, 4, 5 años que ha vivido con su papá y su mamá todo el tiempo por alguna desaveniencia personal entre los padres uno de ellos se va de la casa solicita el régimen de visitas y le dicen cautelarmente tenemos primer y segundo domingo y tercer y cuarto sábado de 3 a 5 en la tarde la pregunta que nos hacemos los abogados defensores de niños es el juez está cumpliendo con una función de integración o en esos casos o está a lo mejor digregando apartando a los niños que antes tuvieron a sus padres todos los días de la forma en que ellos querían en la noche en la mañana en la tarde no pero ya conocían los horarios laborales de los padres por ejemplo el padre venía tarde 10 de la noche ya quieren que dormir pero igual lo esperan ¿cierto? esperan quieren verlo toman desayuno con él etcétera con la madre igual pero oh sorpresa a partir del régimen de visitas establecido ya no vas a verlo todos los días ya no vas a verlo tres días a la semana ya no vas a verlo más está restringido a un día a la semana dos o tres horas diarias otra de las cosas que se suelen dar por ejemplo y que seguimos con una crítica constructiva a los regímenes establecidos judicialmente es por ejemplo que en ningún apartado de la norma y ni aún en la doctrina en general la doctrina dominante en las últimas décadas se habla que por ejemplo el padre que no tiene la tenencia va a participar los fines de semana por ejemplo ¿no? y que además de eso no se involucra con la educación con la formación y el desarrollo evolutivo de sus hijos pruebas al canto por ejemplo se dice en la sentencia el papá puede venir este los días fulano a recoger a su hijo viernes, sábado y domingo sábado y domingo entregarlo el lunes lo puede llevar al colegio etcétera o si no en las vacaciones de medio año son una semana o quince días una semana para el papá y la pregunta es ¿por qué no le damos quince días mejor y en la época de los exámenes invitamos al papá o invitamos a la mamá que no tiene la tenencia que está de visita a que se involucre con su hijo en la educación en su desarrollo y también le damos unos días más para que se divierta en ninguna parte la norma dice que tiene que ser solamente para divertirse ¿no? entonces tenemos que repensar este instituto jurídico del régimen de visitas nos hacen una pregunta sobre ¿qué es la alienación parental en este tipo de procesos? así que después de la pausa vamos a tratar de sacar el enigma de la famosa alienación parental permiso aplausos no te desconectes en breve por Miraflores TV Digital escala en Miraflores todos los jueves de 6 a 7 de la noche solo por Miraflores TV Digital una mirada diferente bien seguimos aquí en Radio Miraflores Digital y con esta pregunta que nos hacen sobre ¿qué es el síndrome de alienación parental? la alienación parental viene a ser la enajenación que sufren los niños cuando los padres se han separado y la pelea por ellos se volvió tan encarnizada que se puede producir además una parentectomía es decir quiero matar la figura materna o quiero matar la figura paterna y entonces empiezo a hablarle mal a mi hijo inadecuadamente sobre la conducta del padre o de la madre la literatura de la muy famosa síndrome de alienación parental el SAP empezó en los años 80 con el psiquiatra Richard Gardner que es autor de la teoría aunque anteriormente también esta teoría se llamaba el síndrome de Medea y cosas por el estilo pero digamos hizo una conjunción de todo y salió adelante con esto se habla en general de la doctrina habla en general de tres niveles el nivel inicial el medio y el nivel final el nivel desgarrador que se sostiene incluso que ha habido tocamientos indebidos y este tipo de cosas aquí hay una alienación parental es decir yo estoy obligando a mi hija o a mi hijo a que piense totalmente distinto distorsionado de la realidad el nivel medio el nivel inicial es por ejemplo que ay tu papá no ha podido venir ay hijito tu mamá no ha pedido venir creo que tenía un té de tías y entonces ya no vino pero no importa vamos a el nivel intermedio la alienación la enajenación que nosotros queremos dar a nuestros hijos empieza por temas como que ya un poco más fuertes por ejemplo el niño se va a graduar el niño ganó el campeonato de karate y le dice mamá avísale a mi papá que gané el campeonato que venga y mamá que dijo mi papá ah dice que sí que sí va a ir que sale del trabajo o que va a interrumpir tiene una reunión pero va y el niño vamos se está esperando ahí en la premiación lo premian busca 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 que su papá y su papá nunca llega entonces le dice mamá mi papá no llegó y le dice sí hijito seguramente habrá tenido algo por ahí pero no te preocupes acá tu madre siempre va a estar contigo yo voy a estar contigo en las buenas en las malas yo no te voy a abandonar nunca yo voy a dejar de hacer todo lo que sea por estar siempre contigo también pasa con el padre los estudios por ejemplo que nos vienen de de circunstancias jurisdiccionales cercas a la nuestra argentina habla de que el nivel de alienación parental es del 50% contra el 50% y que es sumamente peligroso porque tanto en los procesos de tenencia y régimen de visitas es una presencia totalmente abrumadora padres que llaman a sus hijos a decirle oye tu mamá es una tal por cual debes de tener cuidado con la pareja que está saliendo por ahí había un caso en que decía hay que llamar a los superamigos para que maten al novio de tu mamá por ejemplo entonces estamos alienando a los niños estamos enfermándolos estamos compartiendo la enfermedad social de la violencia diaria y la estamos llevando a terrenos que realmente no deberíamos hacerlo que estamos prohibidos por una cuestión natural y también social y además jurídica nosotros tenemos que en todo momento tratar de impartir la mejor educación los mejores modales y vamos tener como decían los romanos siempre debe tener la imagen de tu padre y tu madre con lo mejor que te ha sucedido en la vida pero hoy en día lastimosamente nuestra niñez y nuestra juventud está siendo mal inducida en estos casos que cada vez son mayores y que van como ya le dije desde cuestiones tan sencillas como que ya tu padre no ha podido venir pero ya la próxima pero no le avisan en la otra que tu papá tenía que venir o tu mamá tenía que venir y no está nunca le avisaron nunca le avisaron al papá entonces que se iba a aparecer pues en la graduación o en la premiación del niño y el niño que está haciendo se está deprimiendo entonces este mal que nos ataca este mal de la depresión este mal de la violencia que es un fenómeno patológico que nos está afectando a todos lo estamos trasladando a lo mejor por esa incapacidad que tenemos los seres humanos cuando somos adultos tenemos alguna incapacidad de manejar nuestras emociones lo estamos trasladando a los niños pensando que es bueno pensando que ya no sé ni qué pensar pero ahí está presente y esta cuestión no podría no debería extenderse porque como digo el último eslabón la última categoría de alienación parental existen denuncias hasta de violación de tocamientos de tocamientos impedidos de violaciones y de cuestiones que van desde mi esposa o mi cónyuge está obligando a tomar a mi hijo lo está obligando a tomar los fines de semana porque él es un borracho él es así y lo peor es cuando llegan ya a las denuncias sobre violación sobre tocamientos indebidos que nosotros tenemos que desechar y que evidentemente tenemos que apostar por una educación sana por una educación de casa por esa educación que con suerte hemos tenido muchos de los que tenemos no hace 50 años o 50 o 40 pero que en bien de todos nos criaban así con algo de fuerza ¿no? hay países hoy en día que llámese desarrollados pero sin embargo tienen una franja etaria que se ha perdido ¿no? recordábamos ahora poco con una una colega en la mañana por ejemplo esta famosa sentencia que salió en Estados Unidos en el estado de Vermont creo este que decía que que un padre entró al cuarto de su hijo un adolescente porque estaba oliendo marihuana le quitó el porro lo castigó y este se fue a quejarse a la policía y el padre fue sancionado tuvo que ir a la escuelita fue sancionado penalmente por invadir la privacidad de su hijo que se estaba drogando la privacidad estaba era física pues no en la privacidad invadió mi privacidad se metió a mi cuarto está bien pues pero hay derechos y obligaciones tienes el derecho de respetar pero tienes la obligación tú también como hijo de respetar a tus padres a ver dice que hacer si me descuenta por planilla la pensión de alimentos y aún así no me dejan ver a mis hijos ni por redes Giancarlo Ferrando Giancarlo muchas gracias es una pregunta recurrente lo que tienes que hacer es iniciar desgraciadamente digo desgraciadamente porque si es tortuoso iniciar un proceso de régimen de visitas lo único que necesitas es la partida de nacimiento de tu hijo necesitas que tu empresa te facilite las últimas boletas o una constancia de que le han entregado o le vienen entregando a la madre y que y con esas dos cosas que son fundamentales y otras más que seguramente tienes porque cada caso es específico pero eso la norma me exige eso tu vas a poder acceder a un verdadero régimen de visitas que lo va a establecer el juez donde ojo y acá viene una cuestión muy buena cuando empiezan con las cuestiones estas de no lo lleve al médico tuvo que jugar vas haces tus contrataciones policiales y pasado un tiempo no muy grande tienes un cambio de régimen de visitas porque te están impidiendo gozar de este de la patria potestad de la de la posibilidad de estar con tu hijo o tu hija de salir reírte formarlos este y que tengan pues una impresión que cada padre o madre se merece así que manos a la obra a no dormirnos Giancarlo numerosos saludos han llegado muchas gracias desde Chile Douglas Natalie Hooker de Trujillo Gerardo Castro José Rodríguez Luis Huerta algunos alumnos algunos colegas también están ahí Carlos Ramos de Trujillo Felipe Medina de Trujillo Felipe futuro congresista Felipe Medina te voy a cobrar la propaganda el chat Chicho en fin muchísimas gracias la verdad estamos muy placenteros aquí con la gentil invitación de la doctora Rosana de Oru un breve corte comercial y regresamos con la última parte del programa de la doctora No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Gracias por ver el video. ¿Debería establecerse dentro de los regímenes de visitas, por ejemplo, las vacaciones de medio año y las vacaciones de verano? ¿Debería establecerse estos periodos de estancia en la medida de lo posible, en la medida que se soliciten, en la medida que se peleen también? Porque esto es parte de, cuando hay una separación, sobre todo conflictiva. Por ejemplo, de enero a febrero, los niños de los muchos colegios acaban en la quincena de diciembre. Y enero y febrero son meses de total vacaciones, porque muchos de ellos empiezan en marzo. Mi hija empezó hace poco y la otra empieza recién. Sin embargo, allí se puede solicitar, se debe solicitar, claro, siempre, cuando uno lo quiera, un periodo de estancia. Señor, juez, usted tiene dos meses, mi hijo tiene dos meses, yo quiero un periodo de estancia de un mes para llevármelo a mi casa. Que vea conmigo, que sepa cómo es la dinámica del padre o de la madre, que sepa que no es cierto si alguna vez le dijeron, ay, tu papá, ¿qué estará haciendo por ahí? Y además, para acostumbrarnos y no olvidarnos ni un segundo que tenemos un compromiso grande con nuestros hijos, hasta el último. Por ejemplo, no solamente en este caso del periodo de estancia en verano, el periodo de estancia de las vacaciones de medio año. Si tengo dos periodos vacacionales de una semana cada uno, un periodo de estancia puedo solicitarlo, y el otro será para la madre. Porque tampoco la madre puede quedarse sin alguna posibilidad, por ejemplo, de las vacaciones. Si, por ejemplo, el juez dice, cuando los padres viven en provincia o vamos en el extranjero, y dicen ya, las vacaciones las pasará con el papá lunes, miércoles, viernes y sábado. Vamos, ¿y qué le queda a la madre entonces para las vacaciones? Si quiere gozar con su hijo. Nada, claro, a veces nos dicen, en todos los casos tratarán de ponerse de acuerdo. Sí, pues, pero realmente se pueden poner de acuerdo después de un divorcio conflictivo o hay una necesidad específica que los jueces pongan en la balanza los derechos de los niños. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, en el régimen de visitas es un derecho más de los niños, porque están en un periodo de formación, porque necesitan ver a tus padres. Entonces, las conversaciones de los niños pequeños de 3 a 5 años, de 5 a 7 años, cuando van madurando, acuérdense que versan sobre, mi papá es ingeniero, mi papá es médico, mi papá nos ha contado tal cosa, mi papá es abogado, mi mamá tal cosa. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando hay ausencia de ese tipo de preguntas que pueden ser parte de la vida cotidiana de los niños? Bien, nos está ganando el tiempo, pero antes de irnos, tengo un inmenso placer de presentar esto, un libro, el producto de un estudio, de una lucuración bastante profesional, de la doctora Katyn Arevalo Pinchi, que se titula Tenencia compartida, y que lo tenemos aquí calientito en el estudio, porque nos lo acaba de llegar, creo que todavía no ha salido a la venta. Además, es un tema bastante álgido, como lo habíamos dicho en su momento, es un tema recurrente, ahora más que nunca, conjuntamente con el régimen de visitas, que también lo trata la doctora. Es un tema que merece mucha atención de los estudiosos, de los estudiantes, de los operadores de justicia, de involucrar más las profesiones afines al derecho, como por ejemplo la psicología, porque hay que hablar de los niños, por ejemplo, de su base segura, de los periodos de duelo que tienen cuando no ven a sus padres por mucho tiempo, y etc. Entonces, aquí hay material para que vayamos nosotros poco a poco adentrándonos en este apasionante mundo de la investigación en el derecho, que con seguridad es la madre de nuestros mejores desvelos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad, que la doctora tenga bien invitarnos, muchísimas gracias, esperamos haber estado a la altura de las expectativas de este gran programa en Radio Miraflores Televisión Digital. Muchísimas gracias, permiso. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores Televisión Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación, es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores Televisión Digital come parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores Televisión Digital. Porque todos somos comunicadores. 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 Porque todos somos comunicadores.